Hola a todos sean bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Si eres nuevo por aquí no te olvides de darle like, y suscribirte, me ayudarías un montón. Sin más que decir comencemos. El día de hoy hablaré acerca de un tema, que está haciéndose muy conocido últimamente. El caso de Vanessa Paola Gaspar Ortiz, una estudiante del CUTIS 86 en Huachinango Puebla. Esta adolescente adoptó un perro solamente para arrebatarle la vida. Todo esto se descubre, a través de conversaciones filtradas, las cuales son las que estoy mostrando en pantalla. Ya se presentó una convocatoria a marcha pidiendo justicia por huellitas, sin embargo a esta, parece no importarle debido a sus recientes ni publicaciones en Facebook. En las redes sociales están informando acerca de sus movimientos, aunque se presume que se trasladó a Estados Unidos debido a la publicación que hizo. Ante todo esto están ofreciendo recompensa a quien encuentre a ella y a sus padres.